Mediante una acción de tutela, la exgobernadora de la Guajira, Oneida Rayed Pinto Pérez, logró conseguir su traslado desde la cárcel de la ciudad de Bogotá hacia un centro de reclusión en la capital del Cesar, en Valle Dupar. Cabe indicar que dicha solicitud la pidió la exgobernadora de la Guajira cuando fue asegurada en centro carcelario tras su entrega en Riohacha por delitos relacionados contra la administración pública cuando era alcaldesa de Albania. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación se opuso al traslado generando de esta manera que la defensa de Pinto Pérez, mediante acción de tutela, solicitar el traslado en un centro de reclusión en la ciudad de Valle Dupar. La exgobernadora, el día de la audiencia que hicieron en Bogotá, el juez ordenó el traslado a Valle Dupar, pero no se había consumado porque el INPEC no lo quería hacer por petición de la Fiscalía. Por esta razón, la exgobernadora, mediante acción de tutela, la cual ganó Oneida Pinto y donde tuvieron que presentar varios incidentes de desacato por incumplimiento de la misma, sostuvo la fuente. Al parecer, la petición se daría porque el proceso que se adelanta a Oneida Pinto Pérez se registró en La Guajira, exactamente en Albania, municipio donde fue dos veces alcaldesa antes de ser gobernadora electa en el departamento de La Guajira. El motivo de la tutela era buscar el traslado y cumplir lo ordenado por el Juzgado de Control de Garantías garantizando su arraigo familiar, es decir, Valle Dupar, Barranquilla o Cartagena. La juez decidió que fuese Valle Dupar que le queda cerca a Albania y además el proceso está en la costa y debe estar cerca donde está radicado el proceso, afirmó una fuente. Como se recordará, Oneida Pinto Pérez es investigada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y celebración indebida de contratos. Según la investigación, los hechos ocurrieron en el municipio de Albania durante el año 2011 cuando fueron denunciadas ante diversos entes de control del departamento las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Jan Keller Hernández Heraso. En desarrollo de la investigación sobre los contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en los convenios interadministrativos número 008 y número 004 con adición número 001 que fueron suscritos con la S-Hospital San Rafael de Albania por un valor total de 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio, dijo la Fiscalía General de la Nación. Se conoció además que Oneida Pinto Pérez fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel judicial de Valledupar, en donde hay un pabellón para mujeres. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.